De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña, lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a Dalí, caballero del honor A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a Dalí, caballero del honor A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano Sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín Las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas Van alegres y no hay sueñas porque juegas un Madrid A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a Dalí, caballero del honor A la Madrid, a la Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid